Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El CR7 podría jugar contra México en Toluca en el 2025. La selección mexicana se prepara para un posible duelo ante Portugal en 2025. De acuerdo con un reporte de TV Azteca, el partido se disputaría en el Estadio Nemesio 10, casa de los Diablos Rojos del Toluca, en lo que promete ser un espectáculo futbolístico. Aún no se ha confirmado la fecha exacta, todavía son rumores. Todo apunta a que este encuentro tendría lugar durante una de las fechas FIFA de 2025. Cristiano Ronaldo, actual jugador del conjunto del Al Nasser Saudí, en una entrevista dijo sentirse bien, casi en forma, acerca del Mundial del 2026, que tendrá sede en Canadá, Estados Unidos y México. En ese entonces se negó a responder si participará, ya que solo busca vivir el momento, debido a las pocas posibilidades que tiene de jugar contra otras selecciones. México ha recurrido incluso a enfrentar a clubes europeos, como lo fue en el caso de Valencia de España. Hace unas semanas la prioridad sigue siendo medirse ante selecciones nacionales fuertes. Enfrentar a Portugal representa una oportunidad crucial para seguir creciendo y preparando al equipo de cara a la Copa del Mundo, que se jugará en casa junto con Canadá y Estados Unidos. México y Portugal se han enfrentado en cinco ocasiones. En su historial, México no ha ganado ningún partido, ha empatado dos y ha perdido tres. Por otro lado, podría perderse. Revelan los plazos de recuperación de Geliño de su lesión, en la apertura 2024, que atraviesa instancias decisivas del semestre, con solo cinco jugadores por delante rumbo a la definición del play-in y los play-offs. En ese contexto, el Toluca no se baja de la pelea y buscará terminar lo más arriba posible para contar con más posibilidades en la liqueya. Con vistas al último tramo de la fase regular, Renato Paiva tendrá que afrontar una situación adversa en la antesala de una seguidilla de partidos claves. La baja de Geliño, flamante fichaje de los Diablos Rojos, que será baja por un tiempo sustancial en momentos trascendentales de la temporada. El parte médico oficial del Toluca señaló, por medio de las redes sociales, que se trata de una lesión muscular grado 2 del bíceps femoral derecho, más conocido como el famoso desgarro de segundo grado. Sin embargo, no dieron a conocer los plazos de recuperación del delantero sudamericano. En ese sentido, Fernando Esquivel, periodista de 365 Scores, averiguó al respecto y esta mañana reveló que el regreso de Geliño demostraría más de lo esperado. Esto tiene que ver con preservar el estado físico del jugador y prevenir una lesión más grave si se arriesgase al jugador antes de tiempo. Según la información del reportero, Geliño podría volver dentro de un mes, a mediados de noviembre, en las condiciones más óptimas posibles para aportar al 100%. De este modo llegará con lo justo a la liguilla y Paiva tendría que arreglárselas con los delanteros restantes en las cinco jornadas que faltan de la etapa regular. Por último, leyenda del Toluca se retira a los 44 años. Paulo da Silva, uno de los defensores más destacados en la historia de la Liga MX, se retiró oficialmente este fin de semana en su natal Paraguay, poniendo fin a una exitosa trayectoria que abarcó 29 años en las canchas. Con 44 años, el central se despidió de los terrenos de juego al jugar su último partido en el Atlética Sport Club, con un equipo de la segunda división paraguaya. En su último partido, el salario entró al campo rodeado por un túnel formado de sus compañeros, rivales, árbitros y familiares, quienes lo acompañaron en este último adiós, a lo que ha sido su pasión desde su debut en el 95. Este gesto simbolizó reflejo y el aprecio que todos tenían por él, y su legado en el deporte. Tras su retiro, el deportivo Toluca expresó su gratitud hacia el exdefensor en un emotivo mensaje en redes sociales. Recordando su entrega y pasión en la cancha desde su llegada al club en el 2003, dejaste una huella imborrable en la historia de nuestro equipo. Hoy que te despides de la pelota, no nos queda más que agradecerte por tantas alegrías, afirmaron las Escarlatas. Este reconocimiento demuestra el impacto que tuvo a Da Silva en el club y la admiración que generó entre los aficionados. En respuesta al mensaje del Toluca, Pablo Da Silva compartió su agradecimiento por haber tenido la oportunidad de desarrollar su carrera profesional con el equipo durante 10 años. Ponderó la importancia del club en su vida futbolística, señalando que fue ahí donde logró hacerse un nombre en el competitivo mundo del fútbol. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.